Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar que Enrique Peña Nieto quería salirse con la suya y pensaba que podía verle la cara a López Obrador. ¿A qué me refiero? Pues tras quitarle su pensión como expresidente. El cópetono andaba muy tranquilo porque ya tenía otra pensión como exgobernador. Sí, así como lo oyes, pero aquí te voy a platicar todo. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Charritos, y si alguno de ustedes ya estaba cantando Victoria porque Enrique Peña Nieto se iba ahí sin pensión, pues antes de que continúen con los festejos, tú pareces indicar que el cópetono nos quería ver la cara a todos y por eso andaba muy calladito, pues sabía que aunque López Obrador le quitara su pensión como expresidente, ahí tenía guardada su pensión como exgobernador del Estado de México. Sí, así como lo oyes, pues resulta que todos los exgobernadores del Estado de México reciben una pensión disfrazada. Sin embargo, esto se percataron los nuevos legisladores que entraron al Congreso de Morena y se dieron cuenta que cómo era posible que los exgobernadores siguieran recibiendo seguridad por parte del Estado a pesar de que ya no estaban en su puesto como tal. Entonces vamos a ver la nota. Y la nota es de Proceso que dice así, empecemos por el título, Morena propone quitar pensión a exgobernadores, PRI amenaza con no dictaminar. Andy pues, vuelvo a reiterar, el PRI como sabe que los exgobernadores son PRIistas, pues claro que no quiere afectar a sus compadres, pero sigamos leyendo. El grupo parlamentario de Morena en la legislatura mexiquense promovió la abrogación del decreto 87 que dispone la entrega de pensiones disfrazadas, ojo, también aquí Proceso lo reitera, pensiones disfrazadas, para los exgobernadores y la designación de personal de seguridad chofer secretaria con cargo al erario. Andy pues, aparte de que tienen estos privilegios, no los pagan con su dinerito. Miren nada más qué monos nos salieron. Sin embargo, ¿qué es exactamente lo que establece este decreto 87? ¿Y por qué se habla de una supuesta pensión disfrazada? Ah, pues aquí te lo voy a explicar. Regresemos a la nota. Y es que las pensiones se entregan como un reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado. Y es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de la inseguridad y seguridad para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honoroso y alto cargo al servicio del Estado. Pero exactamente, ¿qué es lo que entregan estas pensiones disfrazadas para los exgobernadores del Estado de México que hicieron que Enrique Peña Nieto no pusiera el grito en el cielo una vez que le quitaron su pensión jugosa y millonaria como expresidente de México? Pues ahorita lo van a ver y van a entender por qué el expresidente de México anda muy quitado de la pena. Sin embargo, López Obrador y los de Moderna me lo descubrieron a tiempo. Vamos a verlo. Un chofer ayudante con rango 5 con categoría de chofer de secretario general de gobierno. Tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública nivel 14, rango 4. Una secretaria con categoría de secretaria particular de secretario nivel 27, rango 9 del gobierno estatal. Y uno que tiene que salir a las calles nomás con la bendición de que no le vayan a robar hasta los calzones. Y esos exgobernadores felices de la vida que tienen a su cargo secretarios, policías alrededor para que no los toque ni el viento. Fíjense nada más que incongruencia. Y lo peor es que los salarios de estas personas rondan entre los 15 mil a los 40 mil pesos. ¿Se imaginan cuánto gasto representa esto para el Estado? Siendo que el Estado de México es uno de los estados más inseguros del país, con el mayor número de feminicidios y uno de los más endeudados. Digo, para desperdiciar dinero en exgobernadores que ya ni siquiera están haciendo nada por el Estado. Y que realmente cuando pudieron hacer algo no lo hicieron. Seguir pagando al Estado creo que es más conveniente que este dinero se utilice para realmente cubrir las necesidades de la población que vive en el Estado de México. Y uno de los principales es la inseguridad. Que para mí es un secreto que ese Estado está por los suelos, al igual que todo el país. Ante esto, los legisladores de Moren en el Estado de México declararon que esto además representa una injusticia y desigualdad en relación al gobierno y la seguridad que se les otorga a la población del Estado de México. Volvemos a lo mismo. No hay congruencia. Tenemos privilegios por un lado y tenemos nada por el otro lado. Entonces vamos acomodando las cosas. Además, los servidores de Morena dicen que cómo es posible que un exgobernador tenga seguridad cuando en estas figuras de exgobernadores no se encargaron de la Procuración de Justicia o de la Seguridad Pública. A lo con lo que quieren justificar este tipo de pensión. Además, Morena da unas cifras con las que intenta justificar por qué razón inmediata debe de tumbarse esta figura de la pensión para los expresidentes. Y vamos a verla. Morena declara lo siguiente. Los gastos en los apoyos a los exgobernadores tampoco se justifica si se toma en cuenta que el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudadas del país, con un incremento de la deuda pública de 17.41% en 2013 al 2017. Y la falta de dinero para atender problemas más importantes. Y es que sí, charritos, fíjense qué chulada. Ahora tenemos al primo del mazo muy a gusto haciendo lo que le plazca, pero claro, el señor ya tiene la seguridad que saliendo de su sexenio va a tener seguridad a su cargo, que ni siquiera va a tener que pagar él. Y como si fuera rey, amo y señor, como si sin ninguna consecuencia, irían a gusto. No se vale. Pero eso no fue todo, pues claro, que adivinen quiénes fueron los primeros en respingar y que eligieron a Morena. ¿Sabes qué? Esto no procede. Pues nada más ni menos que el PRI. Recordemos que los exgobernadores del Estado de México son pristas y, por supuesto, que el PRI no iba a perjudicar a sus amigochas. Así que vamos a leer lo que dijo el PRI en motivo de justificar que no van a quitar estas pensiones a exgobernadores. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior dictamen. No obstante, la PRI, María Mercedes, titular de este órgano parlamentario, anticipó que no convocará a los trabajos de comisión que no sean acordes por la Junta de Coordinación Política y justificó que, por ahora, lo más importante deben de ser los trabajos del Paquete Fiscal 2019. Miren nada más qué trabajadora nos salió la señora María Mercedes del PRI, que dice que es más importante darle prioridad a los paquetes fiscales. ¡Claro, señores! Y dice que como ya es fin de año, pues hay que darle prioridad al tema fiscal, ¿no? Digo, para ocultar y arreglar todo lo que no cuadre. Digo, porque pues más de alguna cosilla no le debe de cuadrar a Alfredo del Mazo y todos lo sabemos. Pero déjenme decirles que el Estado de México no sería el primer Estado en quitar la pensión a exgobernadores. Y es que ya en internet me di cuenta que muchas personas están impactadas de que, ¿qué? ¿Cómo es posible que exgobernadores también tengan pensiones? Y sí, efectivamente, hay algunos estados o posiblemente hay algunos donde no nos hemos dado cuenta que los exgobernadores sí tienen pensiones, pero son mañosos porque están disfrazadas. Y uno de ellos fue en el Estado de Yucatán el año pasado. Vamos a ver la nota. Y aquí dice, fue publicada por proceso y dice, aprueban a eliminar el fuero a servidores públicos y anulan pensión a exgobernadores en Yucatán. Como podemos ver, esto también ya había pasado en Yucatán. Entonces, tras todo lo que acabamos de ver, aquí la pregunta a plantear es, ¿será que en otros estados de la República también hay pensiones disfrazadas para exgobernadores? Y no nos hemos dado cuenta. Así que yo te invito a que revises, a que estés al pendiente en el Estado de donde tú pertenezcas y me estés viendo en estos momentos, si efectivamente los exgobernadores en tu Estado también tienen este tipo de pensiones disfrazadas o que me platiques algún dato que tú tengas o conocimiento al respecto para poder tener más información y poder ayudar a quitar esta figura que sin duda no se justifica y no se entiende, pues no es lógico que se le siga pagando tantos privilegios a una persona que fue servidor y que ahora ya no lo es. Me explico. Y con esto quiero concluir. ¿Qué opinas de esta medida? ¿Estás a favor de que se elimine? ¿Estás en contra de que se elimine? Y lo principal, ahorita que estamos viendo cuántos cambios se están viviendo, creo que lo primordial o lo más importante es entender que México necesita una nueva política apegada a la igualdad, justicia y austeridad. Yo soy Juan Carlos Solano, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima, pero no te olvides de compartir este video, regalarme muchos, muchos likes, pero lo más importante es que me dejes tus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.